No hombre, pues estoy disjunto. Me siento flojito, flojito. Acérquese. ¿Es a mí? Sí, a usted. ¿Usted es don Pedro? Sí, señor. ¿En qué puedo servirle? Sabe usted, creo que me morí. No lo dude. Aquí no viene ningún vivo. ¿Y quería yo a ver si había un lugarcito para mí? ¿Tiene usted prioridad? ¿Prior y qué? Prioridad. Porque en caso contrario tendrá usted que aguardar a que estudiemos su asunto y esperar turno. ¿Y como cuánto tendría yo que esperar? A usted le corresponde el número 24,769. 500 pesos, 500 pesos. ¿Y usted qué dijo? ¿Es bellizo cola? No, señor. En tal caso me devuelvo al lugar de donde vine. No se incomode. Pero ocurre que en estos últimos años ha aumentado extraordinariamente el número de almas que buscan asilo. Así lo comprendo. Pero no todas las almas son iguales. Ni se puede comparar ni hacer esperar a un alma como yo, que ha luchado por la libertad y que ha azotado como chango en pleno campo de batalla. ¿Usted murió peleando? ¿Me extraña que no vio usted el uniforme? Cálmese y no olvide que está usted en el umbral del cielo. Sí, don Pedrito, pero no hay derecho que lo traigan de un lado para otro. Pues comprende que uno es nuevecito y se descontrola. Usted es mexicano, ¿verdad? A mucha honra dejar de este lado. ¿Y qué? ¿No le pareció? ¿Qué? ¿Quietos, quietos, qué? Nada. Nada, pero todo se explica. Vean, me ha caído muy bien y voy a ser una excepción. Mientras estudia su asunto, quédese aquí, pero en calidad de aspirante nada más. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Nada, ayudar a la limpieza, tener en orden el armario de las alas, de las arpas, poca cosa. Pues juega el gallo, Pete. Aspirante, deberes categoría 5. Siga a su superior y haga lo que le ordene. Superior e extrafino, don Pedrito. Bueno, ¿su vestido? No, señorita. Esto no es ninguna tintorería. Le dieron a usted el número equivocado. ¿Usted cree que me quede bien? Porque yo soy medio difícil, ¿sabe usted? Solamente si me queda largo o algo así, se lo traigo para que le meta una sisa y sirve de que le hacen tru-tru. Dígame. Dios. En este departamento están las arpas, en este las estrellas, en este las alas. ¿Y en este qué? Aquí está prohibida la entrada. No, pues si está prohibida, ni modo. Ahora puede empezar su labor. No, pues si está prohibido. 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 Gracias por ver el video.